Iniciamos con las noticias, bienvenidos. La vía Mulaló Lobo-Guerrero sigue en el aire. El gobierno no tiene un plan alternativo y el valle sigue esperando. La obra, que reduciría en 52 kilómetros el trayecto a Buenaventura y en una hora los tiempos de viaje, debió estar lista en el 2022. Miguel Ángel Palta tiene todos los detalles. Miguel, adelante. Así es, hola, qué tal, muy buenas tardes. Enreda la construcción de la vía Mulaló Lobo-Guerrero. A raíz de que no hubo ningún acuerdo con la empresa concesionaria. Aquí en el bloque Vallecaucano, en el bloque parlamentario, se escucharon propuestas para salvar esta obra tan importante para el Valle del Cauca. La vía se va a liquidar. Eso ya es una decisión del gobierno. Se va a liquidar, están tratando de conciliar y van a liquidar. Y la CCI hizo un estudio y hoy nos van a presentar la propuesta. Para ellos es mejor hacer la vía Mulaló Lobo-Guerrero, nuevamente abrirla para concesión. Están en ese proceso, entonces ellos van a presentarnos la propuesta para nosotros presentársela al gobierno. Mientras la Cámara Colombiana de Infraestructura propuso que la vía Mulaló Lobo-Guerrero, que está en el limbo, se ejecute bajo el esquema de una alianza pública-privada, aquí algunas voces del bloque parlamentario aseguraron que lo que falta es voluntad política del gobierno para ejecutar la obra. Solo en una fiducia, el proyecto tiene guardados 1.1 billones de pesos. Mirar si hay unos mayores costos por comenzar una obra 10 años después, cuánto es. Pero nosotros no podemos decirle al concesionario que lo único que quiere es liquidar y no hacer esta obra, que le vamos a dejar el camino pavimentado para que se nos bajen de este compromiso que para el Valle del Cauca es tan importante. La obra ha tenido inconvenientes de tipo presupuestal y de licencias ambientales, por eso desde el bloque parlamentario proponen además que se eviten los daños ecológicos construyendo una especie de cadenas de viaductos para no afectar la montaña. Y esas obras deben utilizar ingeniería con gran profundización para hacer viaductos, como se pensó Mulaló Lobo-Guerrero, y evitar el daño al medio ambiente, que es obviamente una preocupación de todos. Inclusive dicen que esta obra podría construirse con vigencias futuras. La conexión del puerto de Buenaventura con las zonas industriales del Valle y de Colombia podría lograr una reducción de 52 kilómetros con esta obra. El proyecto lograría una baja en un recorrido de una hora en total.